Descubre el paraíso natural de Puerto Gaitán. Celebra con nosotros su cumpleaños 92 y déjate cautivar por la magia de sus atardeceres, el encanto de su gente y la riqueza cultural de este municipio plurietnico de los Llanos Orientales. Ven y sumérgete en la tierra de folclor, alegría y cultura. Te esperamos para vivir una experiencia inolvidable. Invita a Administración Municipal. Juntos lo hacemos posible. Gracias por ver el video.